Yo creo que no es un debate ni de medios, ni de políticos parapolíticos, ni de políticos y medios, es un debate donde el ciudadano está en el centro, porque lo que estamos garantizando es más derecho a la transparencia. ¿Y quién se puede negar a eso? ¿Quién se puede negar a que la ciudadanía, en su derecho a la transparencia, a la verdad y a la realidad, sepa de qué manera se está financiando un medio de comunicación? Si la mayor parte de esa financiación se recibe por parte, por ejemplo, de las administraciones públicas y quiénes son esas administraciones que las están financiando. ¿Por qué no queremos saber por transparencia y que la ciudadanía sepa quiénes son los dueños de los medios de comunicación? ¿O por qué no saber también, de verdad, cuáles son las audiencias de los medios de comunicación y el respaldo social que tienen esos medios de comunicación? ¿Por qué no tenemos que saber, y aquí como ministra de Ciencia, los datos de las encuestas que publican los medios de comunicación que hablan sobre la opinión pública, pero que al final también crean opinión pública? Por tanto, para nosotros es un debate de cómo crecemos en derechos. Y por otra parte, ¿quién se puede oponer a eso? Digo yo que solo alguien que tenga algo que esconder se opondría a que sepamos, a que la ciudadanía sepa más cosas. Por tanto, esto no va contra nadie, esto va en favor de la ciudadanía. Y bueno, ya luego yo creo que hay que incrementar los deberes de la clase política. Nosotros tenemos también que rendir cuentas y transparencia. Tenemos que ir a los debates en campaña electoral. Tenemos también que garantizar al ciudadano el derecho a conocer cuál es nuestra declaración de bienes. ¿Qué ha pasado conmigo que por ocupar un cargo público entro con un dinero y salgo? ¿Si corresponde el beneficio que yo he obtenido de mi cargo a mis funciones? ¿O ha habido por ahí algo que ha hinchado mis cuentas? Y a día de hoy hay políticos que no están publicando sus declaraciones de bienes. Por tanto, yo creo que esto es un debate y una propuesta que está claramente enfocada en mejorar la democracia y el derecho de la ciudadanía a la transparencia. Y por eso nos va a hacer un país mejor. Por cierto, ¿por qué el PP está en contra? Si viene básicamente de una resolución tomada en el Parlamento Europeo donde el Partido Popular votó a favor. ¿Por qué está en contra? Pues mire, porque les gusta la política del fango, de la desinformación, contribuyen a ella, se alimentan de estos bulos que sacan pseudomedios, apoyan las denuncias presentadas en los juzgados por pseudosindicatos de ultraderecha que se apoyan en estas mentiras de los pseudomedios. Por tanto, yo creo que el PP igual es que tiene mucho que esconder en este debate.